Ya puedo decirlo, ya puedo prender un video y decir que vi The Flash. Ahora, no puedo decir spoilers, no puedo hablar hasta siquiera sin spoilers. Tengo que dar mis primeras impresiones. Y no quería dejar de hacer el video, ya que la vi hace un día. Pero bueno, también quería esperar un poco y no hacerlo de repente para poder procesar un poco y calmar un poco la adrenalina y las emociones. Bueno, antes que nada quiero decir que vi la película, pero no vi la versión completa como nos dijeron ahí en la Band Premiere, ya que, bueno, no tienen las escenas postcréditos y hay algunas cosas que faltaron por terminar, según lo que nos dijeron. Así que bueno, quiero aclararles eso. Ya cuando se estrene la película iré a verla de vuelta, seguramente la vea tres veces más. Pero tengo que ir a verla de vuelta porque necesito saber un par de cosas más ya que no tengo quizás la película completa porque las escenas postcréditos nos den un poquito más de la película. No sé qué nos van a dar porque no tengo absolutamente idea de nada. Lo único que sabemos es que Bárbara Muschietti dijo que no van a decepcionar. Así que bueno, la verdad, eso es lo único que sabemos. Primeras impresiones de The Flash. Voy a decir que es lo que esperaba. Es lo que esperaba, estuvo a la altura de lo que esperaba. Estuvo a la altura de este señor, de este señor llamado Flash, de este personaje que involucra muchos aspectos de esencia en el universo ese. Ya venga a ser como la Speed Force, el multiverso y demás. Son temas que él está justamente muy arraigado. Y estuvo a la altura. Estuvo a la altura de esos conceptos. Estuvo a la altura de lo que nos quiere proponer la película. Ahora, también voy a decir que es algo que me sorprendió muchísimo, y esto no es ninguna novedad. Me sorprendió porque es una película de Flash. Vayan al cine sabiendo que es una película de Flash. Y es la película de Flash. La verdad que eso me dejó muy contento. Porque si bien estamos en un momento del cine de superhéroes, en lo que los cameos, en lo que todo es, todo eso es relevante. Como que a veces se lleva más el protagonismo a las escenas post-créditos. Los cameos y los guiños. Bueno, esta es una película de Flash. Y eso es lo que a mí me dejó super pero super feliz. Desde la trama, desde los personajes, desde la interacción de los personajes. Todo muy pero muy lindo. No sé cómo explicarlo, cómo decirlo. No quiero dar detalles. Además, sepan entender que es muy difícil no dar spoilers. Sasha Calle me pareció genial. Volver a Michael Keaton es también espectacular. Hay temas del cómic que se adaptaron a la película que también. Geniales. Geniales. Pero bueno, a mí me pareció que lo más importante es que la película estuvo a la altura de mis expectativas. Ya veremos. Cada uno tiene sus expectativas. Su opinión. Sus gustos. Eso hay que entenderlo. Pero para mí esta película es... Ahora voy a ir con los detalles que muchos preguntan. ¿En qué top pones a The Flash? Bueno, yo la pongo en seguramente lo más alto del DCU. Seguramente top 3 del DCU. Seguramente. Todavía no me puse a ver muy bien dónde posiciona algunas. Ya que el DCU tiene películas que me gustan mucho. Como por ejemplo Man of Steel. También me gusta mucho Batman v Superman. Si quieren poner a la Zack Snyder Justice League en el DCU. Eso ya, bueno. Ahí también habrá que ver cómo cada uno pone su top. Pero sin duda es top. Top 3 del DCU. Seguramente es top 5 de DC. Seguramente. Así que a mí me gustó mucho. A mí me gustó mucho. Sí que necesito verla de vuelta. Sí que necesito ver muchas cosas de las cuales seguro me perdí. O analizar, ¿no? Y quizás ver algunos puntos flojos. Algunos puntos positivos. Pero wow. Wow, wow, wow. La verdad que es una película puro DC. Puro DC. Tiene realmente conceptos que son... 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 La verdad de ensueño para un fanático de DC. Y la trama... La verdad que es algo que le tenía un poco de miedo. Sí que se sostuvo. Sí que se sostiene. Y me encantó. La verdad que me encantó salir del cine diciendo wow. Que acabo de ver. Quizás me dejó de ver un poquitín el soundtrack. Esperaba un poquito más el soundtrack. Pero bueno. Ezra hace un gran papel con estas dos versiones de Barry y Keaton. Wow. Tremendo. Ben Affleck. Ben Affleck. Ben Affleck. Bueno. Ya verán. Pero bueno. Ben tiene un momento ahí. Esa escena que vemos en los trailers también. Espectacular. Pero bueno. La verdad que es una película que siento que todos los fans tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla. Disfruten la previa. Disfruten la previa. No se hagan expectativas de que... De que bueno. No se hagan... Digamos esas... Lo que nos referimos a sobrepensar las cosas. ¿No? Vayan a ver la película como quieren. Como quieran. Con muchas expectativas. Sin expectativas. No se hagan... No se hagan la cabeza con nada. Ni lo que ven en redes. A eso voy. A eso quiero ir. No. No le hagan caso a lo que ven en redes. De hecho. Si se pueden alejar de las redes. Aléjense. Y vayan a ver la película sabiendo que van a ver un producto puro de DC. Esencia de DC. Y también siendo fans o no. Siendo fans o no. Digamos. Teniendo esa relación con los conceptos del universo DC. A los que tanto están arraigados. Y quizás no. Pero yo salí encantado. Salí encantado. Les repito. Para mí es top. Top del DCU. Sin lugar a dudas. Pero wow. Wow. La verdad que estoy súper contento. Pero tengo muchas ganas de ir a verla de vuelta. Porque quiero ver las escenas post créditos. Quiero ver las cosas que estuvieron por... Digamos. Que no se terminaron. Porque nos mostraron una versión supuestamente no terminada. Así que... Estoy súper feliz. La verdad que la película que vi. Me dejó... Me dejó con ganas de más. Me dejó con ganas de más. Y me dejó como expectante. Como tratando de pensar lo que había visto. Más o menos para decirles un poco mis sensaciones. Así que bueno. Vayan a verla. Disfruten la previa. Disfruten todo. La verdad. Todo. Todo la película. Disfrútenla. Pero lo que más me dejó contento es que es una película de Flash. Es una película de Flash. En el universo DC. Como tiene que ser con lo determinante que es el personaje en el universo DC. Así que... Y es una película importante. Importantísima. Nada más voy a decir eso. Es una película importantísima. Así que bueno. Espero que más o menos les haya dicho mis impresiones. Como pueden ver. Me encantó. Me encantó. No quiero ponerle una nota porque necesito ver las escenas post crédito. Necesito ver un poquito más. Así que quizás más adelante en una crítica con spoilers y analizando bien la película. Más adelante cuando se levante el embargo. Ahí vamos a poder. Pero es una película emocionante. Épica. A la altura del personaje. Es lo más. Es lo más de esta película. Es lo más. A mí. A mí me encantó. Ojalá que les guste como a mí me gustó. Porque de verdad que para el fan de DC que venimos quizás en momentos turbulentos que haya esto es... Es lo máximo. Es lo máximo. Que tengamos The Batman. Que tengamos The Flash. Emocionante. Emocionante. Épica. De todo. La verdad. Van a ir a ver eso. Así que bueno. Espero haberlos dejado contentos con mis primeras impresiones. Y ya más adelante la vamos a analizar más en frío. Más frame por frame digamos. Y aspectos más puntuales. Con spoilers y demás. Una vez que se levante el embargo. Disfruten The Flash. Ah y me olvidé decir. Conocí a Andy Muschietti y a Bárbara. En la BAM Premier. Que se acercaron ahí. Nos sacamos unas fotos. La verdad. Muy amables los dos. Y un momento la verdad soñado. Soñado por esos momentos que la pelé tanto con el canal. Y bueno. La verdad que aparezcan estos mismos. Estos regalos. Se agradece muchísimo. Fueron los dos muy pero muy amables. Así que bueno. Ahora sí. Vayan a disfrutar The Flash. Y también disfruten esa previa. Esos nervios. Esa ansiedad de ver la peli. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!